Música Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Me da mucho gusto saludarte, soy Mariano Muñoz Y en esta ocasión tenemos preparado un reportaje especial Con uno de nuestros principales colaboradores, El Junglo Me voy a poner mis audífonos Porque vamos a mandar cámaras y micrófonos hasta donde se encuentra El Junglo Que seguramente nos tiene algo importante que comentar Adelante Junglo, dinos donde te encuentras, estamos al aire Buenos días Mariano, un saludo a tu heroico y estoico auditorio Efectivamente me encuentro en estos momentos Junglo, espérate, dame un comentario así rapidísimo Te veo con unos kilos de más, se ve que te ha ido muy bien últimamente A ver si te puedes inscribir en algún gimnasio, casi no cabes en la cámara Pero bueno, adelante Junglo, donde te encuentras, dinos que nos tienes preparado Así es Mariano, lo del gimnasio si quieres luego lo platicamos Déjame decirte que en estos momentos me encuentro precisamente Oye, espérame, espérame, esta imagen no se ve muy bien De seguro la estás tomando con la cámara de tu teléfono celular Oye, porque no nos pides algo mejor para que hagas tus reportajes Si no es muy gastado, pídenla, vaya Pero bueno Junglo, ya estamos al aire Dinos donde te encuentras Junglo, por favor Así es Mariano, efectivamente andamos un poco gastados Pero déjame decirte que me encuentro precisamente en estos momentos Espérame tantito Junglo, espérame, tengo una llamada A ver, bueno, si, si mamá, no mamá, si, ok, descuida, yo le aviso Ok, perdón Junglo, una interrupción de alguien que tú seguramente conoces Dinos por favor, donde te encuentras, que nos tienes preparado Adelante Junglo, estamos al aire ¿Ya? Manda un saludo a tu madre de mi parte Bueno, como te decía Marianazo, en estos momentos nos encontramos en Junglo, Junglo, no te escucho bien, acércate un poquito más al micrófono Sí, a ver Sí, gracias, adelante, adelante Junglo, pero dinos donde te encuentras, por favor ¿Está mejor? Espero que ahora sí me escuches Te estaba comentando que en estos momentos precisamente me encuentro Junglo, Junglo, oye, se nos acabó el tiempo Junglo, algo más que quieras agregar No, Mariano, eso es todo Aquí seguiremos, donde ya sabes Perfecto, Junglo, muchas gracias Señoras y señores, amigos, amigas Este fue Junglo, con su reporte desde... Desde... Bueno, desde algún punto de la ciudad Gracias por la atención a este episodio Estamos al aire Con los dos pies en la tierra y la mirada Clavada en ti